¿Qué es la CUMBRE? Bueno, estamos hoy en una nueva edición de FIAR. Hemos sido pioneros de FIAR, así que estos son los 20 años y nos hemos preparado para tener una presencia con nuevos productos y nuevos desarrollos. La CUMBRE, que hace 45 años que está en el mercado, siempre estuvo dirigido a un segmento de una edad mayor, con budines, con pan dulce, con bizcochitos, galletitas. Este nuevo desarrollo, que comenzó hace 5 años con una nueva planta en el Parque Industrial Alvear y la instalación de líneas automatizadas para la producción de magdalenas, pequeños budines, budincitos rellenos, nos ha permitido instalarnos en un canal que no era frecuente para nosotros, el canal más infantil y juvenil. De hecho que, este tiempo, hemos desarrollado productos más saludables, más orientados a este canal, con una presentación también muy llamativa para los niños y los jóvenes, como lo que estamos presentando hoy, que son las imágenes y los productos todos orientados con imágenes más infantiles. Y esto nos permite entrar en nichos como kioscos, catering, estaciones de servicio, supermercados, y también nos abrió rápidamente en los clientes que ya teníamos en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Angola, la posibilidad de exportarlos. De hecho, ya el año pasado, fin de año, se empezaron a exportar las magdalenas y los plum cake, los pequeños budines, a estos países del Mercosur y de África. Siempre la cumbre fue muy innovadora y ya hace 20 años nosotros, que elaboramos los productos con aceite de girasol altoleico y también que hemos desarrollado galletitas fortificadas con vitaminas y minerales. Eso ha hecho posible que hoy tengamos en Santiago del Estero una planta donde fabricamos galletitas fortificadas para los planes de nutrición infantil. Hoy son 700.000 niños por día que desayunan y meriendan con nuestros productos, los budines que fabricamos en la planta de Alvear, las galletitas que hacemos en Santiago del Estero, y tenemos una planta de cereales para desayuno en Mercedes Corrientes, que es la primera planta gluten free del país para cereales de extrucción y polvos, para preparar todo lo que sea bizcochuelos, torta taza, gnocchis, piononos, libres de gluten. Así que la cumbre siempre se caracterizó por ir un pasito más adelante y la verdad que el paradigma de la alimentación en el mundo ha cambiado y siempre hemos estado con nuestro equipo de ingenieras, con nuestro directorio, que son mis hijos, ingeniero y abogada, y siempre con mi esposo hemos llevado adelante en el directorio esta empresa, que hoy tiene más de 120 empleados. El 40% del personal son mujeres, que están todos en los puestos de liderazgo, jefas de calidad, de producción, de I más D, de investigación, y la verdad que llevamos junto a los hombres que trabajan en la empresa un equipo de trabajo innovador y muy profesional. Este año nos concentramos en las magdalenas, la cumbre, nos concentramos en un producto que la verdad nos ha abierto rápidamente las puertas de los clientes actuales y de nuevos clientes que hemos sumado, porque la cumbre hace muchos años que fabrica en la región, y la verdad que queremos instalar la marca como creemos que tiene el respaldo por su tecnología, por el cuidado y el control en la producción de los productos. Nuestra planta está certificada FCC 22.000, el estándar más alto en calidad e inocuidad, con lo cual estas normas de calidad también son una ventaja competitiva a la hora de colocar productos en el mercado interno y en la exportación. Siempre nos hemos sentido acompañados en el reconocimiento del trabajo que la cumbre viene haciendo desde una panadería tradicional, a contar hoy con cuatro industrias tecnificadas, modernas, certificadas con las mayores normas de calidad. Y también, en nombre de los expositores, pude tener el honor, junto a Mayra Boglich, una de las titulares de Inalpa, de entregarle a la señora Intendente un reconocimiento, ya que este es su último año como Intendente de la Ciudad y nos ha acompañado fuertemente en todos nuestros proyectos porque la vinculación entre las universidades y la empresa es muy importante y la vinculación entre lo público y lo privado.